Ministerio de Educación. Exigimos celeridad y transparencia. Comunicado. El Ministerio de Educación se dirige al país y en especial a la comunidad educativa. Padres de familia, estudiantes y maestros, para informar lo siguiente. Oficina de Prensa. 18 de noviembre de 2021, 12.44 pm. A la fecha, el MINEDO no ha recibido la información que el Instituto Nacional de Estadística e Informática debe entregar sobre el desarrollo de la prueba única de nombramiento. Recordemos que el INEI fue contratado, mediante convenio, para la impresión de los exámenes, el control y acceso de los maestros a los locales. Durante todo este proceso, el INEI debió aplicar los protocolos de seguridad correspondientes. Reiteramos nuestro pedido al INEI para que nos envíe dicha información. El MINEDO solicita a la Comisión de Educación del Congreso de la República postergar la presentación del señor ministro. Maestro Carlos Gallardo, programada para el día viernes 19 del presente mes, hasta que se cuente con toda la información que aclare las dudas de la representación nacional. Nos ratificamos. Somos los más interesados en aclarar las denuncias por la supuesta filtración de la prueba única de nombramiento. Por eso exigimos celeridad y transparencia a la vez que profundizamos las investigaciones para determinar responsabilidades. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público ya están trabajando en el caso y estamos a la espera de sus conclusiones. A su vez, el MINEDO ha iniciado una exhaustiva investigación interna y los procesos administrativos correspondientes para sancionar a todos aquellos que resulten responsables de comprobarse que existió una filtración de las pruebas.